... Y tantos años de carrera y medios en los que voy a formar parte de un programa de radio. Y qué mejor manera de hacerlo que empezar al lado de la sujita, que para mí es un ser humano admirable. Mi querida Jessy, que he trabajado con ella tantísimos años y la verdad que sé los tipos de talento que tiene. Y ella es chichilí, que es uno de los más otros de las baratas. Y cómo no, él daba al último al caballero que realmente trabajó con nosotros, trabajando en él. Mi querido amigo, el doctor Héctor Vanegas, que Dios lo bendiga a él y a todos los chicos. Estamos listos para responder las preguntas que ustedes quieran. Y bueno, la sujita me ha dicho, arranca tú. Así que ustedes pregúntenme lo que ustedes quieren acerca de lo que vamos a hacer. Bueno, familia, estamos en la escuela de la cultura, y las familias, y las familias, y las familias, y las familias. Gaby de Gaby de Medina. Doctor E. Ramel. Quien está? Para el presidente de Gallegos. Para el gobierno de Bogotá. Por su Casa de Medina. Por su Casa de Medina. Para la Vigilita, por su Casa de Medina. Para el Departamento de Medina. Para el gobierno de Bogotá. Para las 12 de la mañana. Para los niños con los dos noviembre. Para los niños con las 8 de la mañana. Convíbanos a las 9 de la mañana. Y aquí, a través de la actividad y la grabada, que todos los jóvenes en su asojo, este evento, que es más suerte de los ojos, que es más suerte de los hombres, y también, y los sociales de la ciudad. ¡Muy bien, 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 bien! Gracias, Juan. Gracias a Dios. Un gran favorito de ustedes. Este es un gran favorito de la prensa. A muchos de ustedes, un gran favorito de la prensa. A la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa. Gracias a todos por su atención. Gracias.